Aquí seguimos impulsando las obras de infraestructura en el Estado de México. Es un Estado que no se detiene. Estas obras que estamos supervisando el día de hoy van a ayudarnos a mejorar la conectividad que tenemos en el Estado. Hoy estamos aquí en Ecatepec, en esta autopista Ciervo de la Nación, que nos va a ayudar a conectar toda esta zona del oriente del Estado de México, una de las más pobladas del país, hacia el Valle de México. Esta autopista Ciervo de la Nación, que va a un avance del 89%, la estaremos concluyendo para marzo del año que entra. Una inversión muy importante, más de 8.700 millones de pesos que se están invirtiendo y algo muy relevante, la generación de empleos. Esta obra ha generado más de 1.000 empleos en beneficio de toda esta región del oriente de nuestro Estado, en particular del municipio de Ecatepec. Y es una obra que, además de disminuir los tiempos de traslado, nos fortalece en la conectividad al Estado de México y que también tiene que ver con la conectividad entre el sistema aeroportuario del Valle de México. Nos va a ayudar a acercar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es una obra de gran relevancia, que será una obra que traerá inversión también al Estado, desarrollo y, por supuesto, generación de empleos. Es parte del compromiso que tenemos de seguir impulsando la infraestructura en el Estado de México, pensando en la economía de las familias, pensando en la generación de empleos. Es un Estado que, haciendo equipo con la gente, no se detiene.